En la Comisión Plena Primera de la Asamblea Legislativa se aprobó en primer debate el proyecto de ley para declarar de interés público y cultural a la romería de Cotobrus con motivo de la celebración de la Virgen de Los Ángeles. Esta comisión conoce y aprueba aquellos proyectos de ley que el plenario les delegue. La iniciativa fue presentada por el diputado Wanner Jiménez. Gracias a esta iniciativa, el Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Costaricense de Turismo y la Municipalidad de Cotobrus colaborarán con el comité organizador de esta actividad en la divulgación y promoción de esta tradición. Durante ese recorrido se suman personas de otros cantones y realizan estacionamientos temporales y logran pernoctar en salones comunales, escuelas, iglesias de diversas comunidades de cantones vecinos como Buenos Aires, Pérez Celedón e incluso la provincia de Cartago. En esta romería participan casi 300 personas quienes hacen un largo recorrido de más de 250 kilómetros. Salen desde San Vito, pasando por Sabanillas, Paso Real, Santa Marta, La Fortuna de San Pedro, San Isidro del General, El Nivel, Macho Gaf, La Cangreja y hasta llegar a los pies de la negrita.